Esta es una reducción, un punteo muy simple del puente carretero. Lo toco de nuevo. Bien, lo primero que vamos a hacer, vamos a usar estos dos dedos. Una vez cada uno, una vez cada uno. No usar este dedo ni un solo dedo, estos dos dedos, así. Alternando los dedos, bien. Ahora vamos a hacer dos veces al aire. Tocamos una vez en el espacio número 12. Otra vez, 12, 10, 9, 10, 9, 7, 5. Dos al aire, espacio 12, de nuevo en el 12. 10, 9, 10, 9, 7, 9, 7, 5. Parece un número de teléfono, pero no lo es. Tocamos. 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 Tocamos.